¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a ver cuál es el proceso, cómo se mira cuando el yogur está listo. Mucha gente me ha preguntado cómo se mira cuando sé que ya está listo. Entonces, acabamos de poner leche nueva, ¿verdad? Normalmente nosotros usamos 2%, pero usted puede usar leche completa. Entonces, vamos a ver que aquí ya deposité los búlgaros. Ahí están. Entonces, vamos a esperar. Ahorita con el calor, normalmente está entre 70 y 80. Los búlgaros de leche se dejan a temperatura ambiente, ¿verdad? Entonces, yo los voy a dejar ahí o los voy a dejar ahí abajo. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a esperar que se haga el yogur y el día de mañana vamos a filmar y para que vean cómo va el proceso y cuándo ya deben de sacar el yogur, ¿verdad? Bueno, hasta aquí vamos a dejar esto. Esta es la parte número 1. Gracias. Y cualquier pregunta, con mucho gusto pongan sus preguntas, escriban sus preguntas y yo se las...